Es lo único que me importa Empieza el set Empieza... Nadie vio el stage ahí Final Digo, no, Sesh Final 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 con una plataforma ¿Se imaginan si se moviese en la plataforma? No, no me vas a guardar el golucras Imaginate, ¿no? Haría referencia en cualquier tipo Backthrow, Tech viciado en la plataforma y... Este matchup se considera uno de los pocos que Joker pierde Si, una de esas rarezas de las que Joker... La que no existe Eh... Si, si, porque los pellets interrumpen un montón Y supuestamente borran bastante rápido a Zen Los pellets Nunca llegué a verlo porque muy pocas veces viene el matchup Si, si, si ¿Lo deja mal posición? Ah, y... Lo buscó abajo Si lo buscaba por arriba Acá capaz vemos un toque como Hippu cambia un poco el recovery Porque... Lo puede pistolear Se lo esperó, no, no Hablando de esperar el recovery Se está cambiando el recovery bastante Si, si, si Un chichazo Y se lo sacó en el simple No lo... No creo que lo veamos volviendo bajo tanto como... Uh, volvió junto a Arsene Uh, el Screamer Es muy bajo Ah, y también el E-Shield Le va a comunicar Mmm... No save No save No save No save Afergase agarrándolo Uy, uy, el Tracta aunque no llega a confirmar a nada No se que iba a hacer un roll para el otro lado Octrow quiere pegarle con el E-Track cualquier Arial Uff, buen error Neryl que cubrió todas las opciones del universo Apenita sube por arriba No se si va a ser... Ya estaba en 160 No, no se quedó el nivel peor Están en un porcentaje gigantesco Megaman ahora Se lo sigue batallando Blade a grab Uh, y ahí va el primero Ok, 85% No bad 85% cómodo Un 4% de Arsene Está cómodo todavía con 85% No se si... No se si mataba pero... Ahora definitivamente Si, si, puede rematar Ok, me asusté Creo que no le conviene ahí Creo que... Va a querer otra media de stock Tipo, lo más rápido posible Si, si, obvio No lo va a querer dejar sacarse No, no lo va a querer No tiene que dejarlo sacarse Igual, con ese Lipsilp Chaps Ya, ya, ya Yo también lo dejo Shooker, el personaje que te reguardea por perder Solo en el match ultimate por The Nintendo Switch Eh, Lucario también Si, bro Lucario no usa nada Si, por suerte Por suerte, Boluid 86% Ahí le cambió Uuuuuh Uuuuuh Está reguado Pero tiene la... Vestaja de stock Se puede regar Si, 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 o sea El estado... No, no Era un R2 medio raro ahí Si, no era mero Contraron el stage Bueno Un stock 150% de ventaja Completamente Backer Boló No importa el día que hacía Se lo mandó a... A Chim Que nos fundó a la casa 5% Uh Estaba... Casi... Ya presentando Pero, pote, te quedó a tiempo Pero ahora... Es un stock de diferencia Y cada daño que le está haciendo a... 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 Acercar al bichito A la cosa que nos da miedo a todos Un Spooky a eso O sea, lo Gimpu tiene que hacerse Borrarlo rápido El stock es Shisear Y... Bueno... Justo mejor me parece un personaje Que tiene la herramienta para Shisear Pero... El tema es que este stock No tiene la posibilidad Y si llega... A sacar al bicho Tiene que... Campearlo a pull Es mi opinión De lo que tiene que ver... Completamente Y ahí... Está escapando Pero le está yendo a presionar Si... No creo... No... No te diría... Pistolitas Gun Backer Backer No te digan... No te digan... No te digan... No te digan... Es que no te digan... 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 Si... Y megan es un personal pesado No, no... Casi, casi... Pero megan es un personal pesado Así que se la puede bancar bastante... Todavía... Basta, en el lado... Se lo cerró a la con 69 ganaba... Sí, 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 sí. El día mismo. Le hacía seguramente el tercer juego. Uh, drag down, el launchmash. No tiene arce porque no. No tiene arce. No, no, no. Super estenciado. Lo esperó completamente, sabía que iba a caer agresivamente. Tremendo. Si tenía el amigo de los niños en ese launchmash mataba, pero estaba lejos. Igual lo cerró bien, muy bien jugado. Un gran buen fan en ese último. Drag down. Son esas cosas de que la esperás al último momento que te la hagan. Te haces el boludo de que no lo punichas. Esperás al último momento y cerrás así la partida. Siento que no debería haber ningún cambio de personaje. No, no. Con lo que dicen los papeles, me parece que no. No, la verdad que... Pero siento que con la vintage y los bienes que cerran el set. No sé, Didi en esta situación, no sé. Porque te cancelan la banana. Sí, sí, pero siento que no hay razón por la cual cambiar en este momento. Está bien que Ipu se suicidó en no sé qué porción estaba. Sí, es verdad. Pero igual estuvo... Si no, sin esa situación iba a estar reiven en el match. Sí, todavía. Es más, el segundo start de Zidana lo pidió puro corazón. Y hizo bastante... Un poco más de la mitad de Zidana. Ya empezamos 5-2. Está empezando un... Un poco el G del medio del E-Shift. Estamos acá en Pokémon, dos plataformas nomás. De usar otra estática. Uh, 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 uh. Hizo el cross-up, cross-up. 3-2. ¿Qué tal si hubiese que bloquear eso? Ya viene Arce. ¡Uh! Están acá tocando la puerta. Ahí está. Y lo extrañaban yo. Ni siquiera hubo un Screamer nada. El amigo de los niños. ¡Uh! ¡Banker Panther! El Lash Attack no lo vi nunca. Lo vi recién. ¿Qué es eso? Es que lo deja super abierto. Eso lo tiene el Mega Man. Ahí es la forma que tiene encima Joker de punillear eso. O sea, con un Sand y con un Lash Attack. Pero bueno, Ipu está jugando el recontra sólido ahora mismo. Re sólido. Mirá, ya no hay que ir a Sam. Tiene el veneno, pero... A Sam creo que le pegó una vez. En Side 10, no más. Y nada más. Está cómodo y sentado un 30%. Sí, sí, sí. Siento que éste que éste está... Ipu está duro mucho más lejos. ¿Está aquí? Se dio cuenta que... Sí, se dio cuenta que... No tiene... No tiene que aprochar. Exactamente. No tiene razón por qué aprochar. ¿Por qué le querías aprochar a Joker? Sí, oye. Según Lash Attack. Se le cae en Daz Attack. Está bien la situación. Pero un poquito, un poquito, un Joker se ve que está intentando encontrar. ¿Cómo entra? ¡Uy! Las pistolitas. Las pistolitas. Verás abajo en la plataforma con un paraguas de plataforma y recién ahí zafa. Pude señalar que no sea donde estar. Que puede tener un poquito muy arriba. Tiene la bonita ahí. Tiene la bonita pegada, pero especialidad te ayuda a no tener que gastar tiempo en tilt ni nada. De nuevo. Hace mucho que no lo pegan a Cyrano, eh. Está... Bueno, ahí va. Pero está aprovechando y ya sacó bastante el porcentaje. Sí. Estaba 100% a 10% y ahora está 120% a 90%. Recon Draven de nuevo. Totalmente uno todavía sigue en el frente y el otro está todavía lejos. Sí, sí. Uh, el drag down que no... Especialmente sí en Arsene. Ahí está bastante... Nada va bien. Así que es como un juego más fuerte. Sí. O sea, un... Un ultra buen... Sí. Backthrow. Backthrow. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Algo que vi antes es que... Cyrano tiró counter con Arsene en el borde cuando está volviendo. Ippu tranquilamente puede agarrar y le dice no te voy a pegar. Sube y le tiene un downer. Es medio... Sí, medio situacional pero puede llegar a pasar y... Es cierto. Creo que... Completamente. Tirar counter offstage no. No, contra Megaman no. No, contra Megaman no tiene nada que tirar. No te va a salir a buscarte siendo Megaman. Nada. Y si sale... A buscar no va a poder tirar y va a quedar bastante tranquilo. Obvio, si me han gasto me dejen. Tiene que estarse el Sparr y... Terminó con mi... Y ahora... La vecina... A la proximidad de un Arsene. Ya. Ahí va. 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 Sí, sí. Sí, sí. Cualquiera de los dos. Pero era en la carliga. Pero bueno. Pudo cerrar el stock igual. Pudo cerrar el stock. Finalmente va a tener que salirse a Arsene. Por un ratito. Y está en 50%. Y ahora mismo... Está abajo. Arsene es tipo... Pibe, te dejo un ratito solo en la casa. No hagas quilombo. No hagas quilombo. Hasta que vuelva. Y... Ahí, ahí vemos. Y esta Joker en 180 Que ahí cuando lo retas 2 minutos solo te dejé 2 minutos Ahora pobre Arzain va a volver y es tipo che Che flaco No teniamos 2, que paso? Y si te llamó? Y si te llamó? Y si te llamó? No le estamos quedando revocados Ahí es para sacárselo de encima Definitivamente ese 3D salió ganando Está bastante cómodo Y bastante manejando Está jugando bien Está jugando bien como se tiene que jugar ese mal Uy Cerró ese stock ultratembrano Cerró ultratembrano Todavía de Arzain Un cuarto, podría haber uno campeado Tranquilamente No estoy diciendo que campeen, pero Lo tenía que hacer Ahí igual ya hace ese esfuerzo Ya hace fuerza Puede que este haya sido el ultimo del partido Pero al mismo tiempo puede que no Y puede ser que venga ultimo segundo para salvar el partido Si, si puede manejarlo Uy, ese upsteal No se que es lo que se estaba esperando Uy Quiso panicear el running in Pero que no Podría salir muy mal eso Si Podría salir probable Uy Se colgó No se puede tratar de hacer el left turn Pero... Fer Arzain está por la mitad Si lo llega a subir un gancho más Tiene el metal en la mano Se lo rebolea No puede hacer nada Un bugger Buen beneficiado Imposible deshacer Si tiene un rebel guard en cualquiera de estos momentos Si, si Especialmente a esos foward maya que está tirando Si, si Igual siento que Ibu está tratando de Como que condicionarlo para que lo haga Si, le está diciendo Dale, tíralo Tíralo Ahí lo hizo Ahí lo hizo Pero no termino ahora Pero no termino ahora Pero ahora tiene Marcel Pero ahora tiene Marcel Peligroso Ah, sí Es peligrosísimo Si, si Ya quiere sacar esto No quiere guardar ni un minuto más de esta partida Este es el momento Este es el momento para sacar esto Si, si Ya tiene un cuarto Ya se la acaba Si, si, si Ya se la acaba ¡Ay! 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 ¡No! Súper buena bomba Mira muy buena Una muy buena Ese era el arsén del partido ¡No! 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 Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va El sponsor Ula Rojo versus azul Épico Uno está tomando Arsén Uno toma arsén Uno toma maná Y el otro toma vida HP No, para mí está Tomando el coso que le carga arsén Se está recargando Se está recargando Ya está cargando arsén Porque antes de la partida Se está cenando el esquivo Ahí está trampa Tipo, no sé qué Tipo, la barrita de vida Supongo Sí, tipo, la cita Está bajando por ciento Espera, esto se terminó Va uno a uno Uno a uno Ah, es verdad, también Era en el primer game Sí Era en el primer game Sí Es más bien Es más bien Es más bien Sí La cucaracha ¿Cómo vamos a expresionar una cucaracha? Cucaracha ¿La cucaracha? ¿Esa? Esa Me lo hicieron no que Bowser. No era esa, otra cucaracha ahí. La de la orejita. A veces lo conocés como un boge. ¿Eh? Un dodge. Ah, sí, gracia. Que encontré la... Encontré el mejor cheat. No me acuerdo quién era, que el otro día Puede ser no me acuerdo que era acá o lo leí en algún Tornado afuera, que sentían que Gears Story era el mejor cheat para Joker. ¿Por? Entre que tenés el Wild Jump, Entre que todo el escrave chico Te conviene, las plataformas, todas te ayudan O sea, las plataformas no le vienen malas No, no, no. Pa, no puede bajar con Gan. Eso sí, de verdad. Eso sí, de verdad, tener razón. Pero tienes todo este espacio. Y podés estar con Off-Face y encima Después tener el... Tampoco es que Joker Pero ponele... Contra Megaman no sé si llega el Asmas a la plataforma Pero contra Lucina, por ejemplo No puede... ¿Lo matas? No. Ay, no lo colusió. Me parece que pensó que se moría, entonces por eso lo hizo todo dar. Sí, sí, sí. Como que lo dudó en segundo el inferior. Y ahí le está costando haber dudado. Por eso me hizo un mal día de Porque mal día de lo borraba y... O es mal... No, no. Fue tremendo día de porque... Ay, 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 ya le quedó. Muy buena idea. Es bastante peligroso que comerte un... Tira... Regalarle... Mitter así porque sí. Sí, sí, no. Mirá, Arsens ya vuelve. Porque... Después dos segundas no más. Si bien es una buena idea porque estás matando de lejos seguro... Le está dando una segunda oportunidad. Uuuuh... Se la sacó. Se la sacó. Se la sacó. Se la sacó. Todo ladeado que tiene. Impuizo. No pifé ninguno. No pifé ninguno. Es una gran conversión de elementos de para arriba a Bakker. Es el mejor momento posible. Estaba Arsens... 99%. Y ahora pasito a pasito buscando a Arsens. Y Fu. Intentando a presentar... Sí, sí, sí. La diferencia... No, no se levantó mal por eso. No se va a aparecer el Sexy. Se va a buscar. Uuuuh... Quiso pegar un Fogar Magi. Quiso meter un Fogar más ahí. Si, el tipo sabe que vamos a terminar. No se si va a matar o no. Con el... Lo que le faltaba el Stage. Y... Ahora este puede ser el Arsens excesivo. El Fogar. Sí, sí. Este es... Uuuuh... Definitivamente. Lo agarró. Lo agarró. Lo agarró. Se la sacó con el Fogar Magi. 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 Pero... Si llega a aprovechar Arsens... No parece que estaría... No parece que estaría... Tiene un momentum tremendo. Y vale por suerte ya le pudo sacar. Si, se la sacó. Se la sacó con el Fogar Magi. Se la sacó con el Fogar Magi. Y nada más. Le rompió el Metal Blade. Casi cero de... Barra. Así que le falta un buen peso de tiempo. Muy buena idea no caer por el Fogar Magi. Y ahora... Uy... Neskart. Pero no, vuelve por arriba. Se escapa. Vuelve un sorte de Fogar Magi. Fogar Magi. Fogar Magi. Este Vogar Magi es mortífero. Vuelve un fuerte. Más miedo. Lleva un fuerte. Ambo... Ambos chabones tienen un buen Fogar Magi. No! Es que sabes que... Siento que nadie va por Fogar Magi. Muy poca gente que va. Muy poca gente que va. Una rareza muy rara. Aparte en este stage... Jokers si los Fogarleás capaz vuelve igual porque... Hace wild jumping. Ahí donde estaban recién podías. Mira, le mando. ¡Uy! Buen Fogar Magi. Tienes alto. Debería. No! Es un Ardor. Pensé que tenía... Creo que capaz él pensaba que tenía salto y no lo tenía. Y arrancó con él aquí, lo primero que tiró fue a fin. Bueno, eso... lo necesitaba, porque está solamente en 40% y ya va a tener a Zen. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Erdorce contra la pari! ¡Se murió! Y así termina este set. Sí, sí, no hay que sé. Ah, en Best of Five. Best of Five? Ah, están en topo eso, entonces sigue la fiesta. Menos mal, porque... Quedaba muy dulce. Iba a contar tremendos chistes. Sí, iba a... No lo dejamos acá dentro. Acá dentro no lo dejamos. No, no, no. Iba a robar el bat a Paco y... Iba a hacer quilombo. El re Hotline Miami. Otra vez. Mimo matchup. Mimo stays. Mimo stays. Mimo stays. Le fue bien, pero bueno. Desafortunadamente hizo... Pasaron... Pasaron... Mistakes super buenos. Igual, ojo de Ipu también. El mistake de Ipu también fue bastante grande. Sí, sí, bastante fuerte y... Mistake por mistake y se terminó de Ipu. Ahora, poquito a poquito, vamos a intentar jugar... Neutral. Igual está yendole super bien y... Esto, que todavía no vino 2%. Ah, era... Muy greedy, muy greedy. Pensé que ibas... Forward. Era muy greedy. El locker había sido muy bueno, pero inmediatamente... Le agarra la presión en el Packer. Lo costaba en 99%, hasta que no termina la descarga. Y ahí viene. Download complete. Download complete. Download complete. Executing cheat dot exe. Executing cheat dot exe. Lo bajo de la letra. Ay, ese... Ay, ese... No llevamos un chef. Tenemos un more. Vino more con el favorito. Uy, buen ridd del santo. Encima, no sé si estaba haciendo buen día, porque no hubo grifes que explotó. Pero bueno, es arcena, así que fácilmente. La lectura del santo. Sí. Uy. Fue por el backer, digo downer, pero casi suelta en el stage. Ay, el lead kill. Nos saluda Cell, pero en un ratito vuelve. Ya, ya, ya vuelve. Ya. Ya. Pensó que no es. Uy. No, la ventaja que tiene. Está aprovechando si no en este game. Increíble. Y eso que Ipu, el game anterior, podemos decir que estaba muy bien. Sí, en todo el game estuvo con ventaja. Y encima se suicidó. Sí, sí, sí. Ay, pudo sacar ya te ganas. Fade. No va a llegar porque estaba ahí pegándolo. Es un poco risky estar tan lejos con todo. Sí. Lo puede tirar a otro stage. Back row. Bueno, casi lo tengo. Tiene que conquistar a volver a trabajar. Ah, también otra cosa que le recomiendo en este stage es el Fogmas de Megaman. No te puede suprimer, no te puede pegar. Ya, está en el scamp. Bueno, pero justo que sea Ipu. Eso dice. Un murio Alexis. Pero bueno, eh... Tirano todavía tiene... Medraja clara. 100%. Por ciento. Por ciento. A pesar no está, pero igual que no. Ya en cualquier momento va a caer. Ipu siempre encuentra una manera de hacer bastante daño. Puede hacer esas compasiones de Meta Blade a Aereos. Después lo solemos ver hacer. Por ejemplo ahí, pero se lo saltó más para arriba. La distancia que está metiendo ahora mismo Ipu. Está midiendo muy bien. Está midiendo muy bien. Vuelve a Arsene. Vuelve a Arsene. Vuelve a Arsene. El próximo hit vuelve a Arsene. Ya. Cualquier tipo de shift. Hacen. Al Arsene. Bueno, pero el porcentaje, o sea, ¿no lo tocó? No lo tocó. Ahora mira Arsene y lo tocó. Pata. Uy, se puede guardar. Powerfield. Se saca encima. Muy, muy. Creo que estaba bujando eso por un rato largo. Uy, ya quiso terminarlo. Uy, se caía. Creo que estaba guardando ese a bajo la manga de esperarlo. De un cachito de tiempo, sí. Uy. Se giraba. Tiempo mega malo ahí. Uy, buen rebelde. Pero ya tiene más de mitad de la barra. Casi tiene tres veces en un Stalker Central. Sí, sí, sí. Tremendo. No llegó a convertir en nada de esa. Mediatable. Llegó peligroso. Si saca Arsene, me parece que Impul la va a tener. Complicadísima. Y los golpes que hace ahora. Uf, uf. No, no, no. Chequeó todas las vibras. Chequeó fuertísimo. Ahí si recuperaba Jams y salvaba. Pero bueno. Creo. No estoy seguro si se quedaba en la plataforma. Si iba peor, no. Captar y seguro. Qué cosa. No, no, no. Un poquito, un poquito. Mirá lo más cómodo. 90%, eh. Está súper cómodo. No tiene el stock entero. Tiene una Arsene que en cualquier momento va a volver. Uf, apita la drag down. No puede confirmar nada. Pero... Tranquilo. Por ahora. Tranquilo. Y es un fuerte por ahora, ¿no? Es un fuerte por ahora, ¿no? No puede confirmar. Uy. Soltó... Seguro. Nooo. Nooo. Qué lindo. ¡Qué tan bonito! Arriba. No, mirá la verdad es el. La spikeó para arriba. Esa la verdad es... ¡Ja, ja, ja, ja! Momento bromas Momento bro Este es el Ví que lo countero y yo Brilló y tipo Yo no, yo vi Vi la piña para arriba Y vi el tetra Se lo va a pegar, tranqui Vi el brillo y tipo Yo dije listo, llegó el momento de que va a ser Lo que le dije, el downer Pero le salió al revés Un toque mal Tremenda Bueno, ya podemos saludar Lindo clip Para la fecha Hashtag FK Clip Final game Venganza por cierto evento Que transcurría hace una semana Tremendo set Último game del set Se están peleando Por no quedar descalificados el torneo Metiendo las garras Todavía más profundas en top 8 Están agañando lo más En top 8 Cada victoria se lleva tan lejos Una más Están en el quinto Una más Están en el cuarto Una más Y ya Ahí vas Hasta el final Mediando por la gloria Acá el Swift Fox Número 1 El primero de millones 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 Ya sabemos Swift Fox 1 millón Cuando lo gane alguien con Jones Y va a ser el 3 Me habilitan a Terry Por favor No hay Es de épico lo que sale hoy Sale ahora en 4 horas Y ahora Sin algo que había no pudo Empezar a jugar su juego Están jugando bastante cómodo Mega Man Siento que lo grande que es esto Comparado con Yoshi's Story Marca mucha diferencia Si Que devuelve el Yoshi Toma el tuyo De tipo Uy Ah Estaba tan cerca Y era DCC Y un Joker Se le va Che Esflotó de una Si Le pegó Si le pegó Ah ok Menos raro Uy Eso le da un miedo Si 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 obvio Da un Euggy Pero le dio ganas De ganas de ganas libres Si Bastante Tipo Un Joker Y piando El Grapple Ay No digo El juego es más El juego es más De Mega Man Ahí tipo Ah eso si Ah Y hizo un jab Raro ahí Y ahora Ganaba vida a Zen Ganaba una Zen Y no 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 Esto mata No 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 Backdoor 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 Es el que mata Sí Lo capaz de si no hace nada Se lo hizo para adelante Por un día de mix up Pero Bueno Los toques de cualquiera Ahora mismo Si Ojo No creo que lo mataba Desde ahí El Backdoor Ay Ese Ega Uy Se te hace atrás Pues Tan No la mejor No por lo menos Contra Muy bueno Ya está Ya está 500 y Q Sí 500 y Q 500 y Q Qué linda es No por lo menos Uy Buena buena idea La de este Taja de hipo Vanos Están No Taja de hipo Todavía Si llega a sacar rápido Arsense Y va a ser Si se va Arsense Es que va a estar ahí Sí Ya se está jodiendo Igual Ya está Taja de hipo ¿Cómo te matan los Trow de Arsense? No Arsense creo que Lo mismo No pero los Throws Si por Downthrow O Eso Downthrow mata Bastante El que mata Un toque más antes De Backthrow Claro Backthrow matará en el board En 150 Entonces Sí Un toque Mega mala Claro Encima Encima Un poquito Un poquito De Iba Capaz mi Sampearlo Con Downthrow Pero Bueno Si te querés Sigue comiendo De eso Ay Se puso Se puso el paraguas O sea Le hizo el crouch En vez de Se la u Ay Corrido Backer El paraguas De la plataforma Casi le le toque Ay Otra vez No Creció Ay Se mueren Un toque Está a punto de Convertirse En un toque Completo Ahí va Ok 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 Cero Cero Arsense Cero Cero Arsense Si Con los nervios La garganta Si Quieres Ese red De stock Antes Que le Vas Quemando Por ciento Si 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 Ironicamente Ahora quiere matarlo Debería estar matándolo Ya no No armando Porcentaje Si Ahí va Ahí va Ahí va Me imagina que era eso Un update Se le agacha Y ahora no La preparan Está cargando El VM Un stock Completo de diferencia Ahora Ahora se la puede jugar Tiene un poco más De red Esto es lo que debería ser Ha sido El game de Yoshi ¿Cuál? El game de Yoshi Sí 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 Esto debería ser Sí Sí Ah esto se estaba acercando Le canceló el save Con su leave shield ¿Sí? Sí Sí Pero igual está Un veneno ¿Cuál? ¿Cuál de los dos? El e-book Por lo general Sí Ah sí 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 Uy Realmente sí Pero En este caso Me cago la vida El rey Porque no lo quería Ay El rey No Se lo lleno entero No me hagas Igual Impulso a bien Está con dos Entonces Está Increíblemente Como Uuuu Sourspot No pudo cumplir El No ¿Qué es eso? Patético ¿Qué es eso? Sakurai Parchémenos ya Por favor Dale Uuuu Bye 6 Ok 123% ¿Va a esperar? Sí 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 Obviamente No va Él espera un poquito Espera un gancho Es lo que tiene que hacer Quiere ganar Está bien Ay 140 Y se le va El papo Ya está No No ¿Qué hace? No Está usando un toque Realgar Me parece Le funcionó un par de veces Pero Ya no sé si Ya no sé si Lo hace de nuevo Porque es loco Ahí está desesperado Quiero sacarlo Si entra Primero entra Seguro Ay Chau Chau Lo revaló Contra el Ablazo Ahí va Otra mano por la uva Pero ese salto fue peligroso Ay no Ay no Ay no Tiene ganas Tiene ganas